Esta es una de las más grandes inversiones de la comuna de Aysén. A modernizar y revitalizar la tradición deportiva local contribuirá el nuevo gimnasio municipal de Metro Cárdenas, inaugurado este miércoles por autoridades regionales y comunales, junto a la comunidad de Puerto Aguirre, Esterocopa y Caleta de Andrade en Islas Huichas. Junto al gobernador Manuel Ortiz y el alcalde Luis Martínez, entre otros invitados, el presidente de la Comisión Social, Cultural y Deportiva del Corea Aysén, Gustavo Villarruel, y los consejeros Marcia Nahuelquín, Raúl Rudolfi y Eligio Montesinos destacaron el rol de la comunidad para la renovación del antiguo y deteriorado recinto deportivo. Viene a coronar una pelea que dieron los dirigentes por muchos años. Yo la conocí personalmente y por eso me sumé a este reconocimiento a los dirigentes de los cuatro clubes del deporte rural de Islas Huichas, como es Fénix, Huracán, Naval y Escuela. Ellos hace efectivamente aproximadamente 15 años que venían reclamando tener la posibilidad de un buen gimnasio. No me cabe ninguna duda de que hoy este recinto no solo va a cubrir las necesidades deportivas, sino que también va a estar abierto a lo cultural, a lo social. Lo importante es que lo cuiden. Hay que sacarle el mejor provecho y yo creo que con una buena y sana programación va a permitir que la gente de Islas Huichas, de Estero Copa, de Caleta Andrade, de Puerto Aguirre puedan aquí desarrollar sus actividades. Vienen desafíos, vienen compromisos. Vamos a estar muy atentos porque ya iniciamos las reuniones de trabajo desde la Comisión Social y Deporte con el municipio porque ya se está preparando el proyecto de la cancha sintética que va a ser el estadio de Islas Huichas. Marcia Nahuelquín recordó que Islas Huichas tiene sobre 1.500 habitantes que acceden ahora a este nuevo espacio. Contenta, orgullosa de estar hoy día en la inauguración de esta casa, en esta casa de reencuentro y de encuentro deportivo. La verdad es que estas son obras que impactan para la comunidad y sobre todo en territorios aislados. Son obras que aportan al crecimiento de los niños, de las mujeres y de los hombres porque en estos territorios el deporte es una forma, cierto, de desarrollo personal pero también es un tema cultural. Por su parte, Eligio Montesinos valoró los resultados del trabajo conjunto. La fuerza mancomunada de todos estos actores hacen una realidad hoy día palpable, tocable, muy importante, muy bonita que ya se lo quisiera Osorno, Valdivia, cualquier comuna de Santiago porque esta es una obra monumental, una obra muy bonita y aquí se hace justicia, ¿no es cierto?, con unos vecinos, con unos deportistas, con Don Demetrio, ¿no es cierto?, que ahí salió su historia, que siempre confió y quiso lo mejor para su comunidad. El alcalde Luis Martínez detalló que el gimnasio tiene más de 1.200 metros cuadrados, 170 butacas, camarines, escenario multiuso y sala de transmisión de partidos, entre otras dependencias. Esta obra, sin lugar a dudas, viene a suplir una falencia que en la isla hoy día es muy importante porque este va a ser el centro deportivo, pero va a ser el cultural y va a ser el recreativo. La gente lo ha agradecido, hoy día se conjugó todo, todo después de años de espera, 14 años de trabajo y una construcción que no tuvo todo bien, tuvimos algunos problemas y pudimos avanzar. Cuando hoy día se inaugura esto y se le coloca el nombre de Demetrio Cárdenas, yo creo que aquí se devuelve la mano a la isla por única vez y yo creo que tenemos que hacerlo muchas más veces. El nuevo gimnasio municipal Demetrio Cárdenas implicó una inversión de casi 2.600 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¡Gol! 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 Gracias.